Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreni Producciones Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radiovisual Que vino a cambiar Tu manera de comunicar Conéctate con Lapuracrema.net Roncamos porque podemos AIR Es mundial ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Estamos en Oaxaca En la mira Y mira Seguramente ya Ustedes lo están Viendo en pantalla Ahorita Lo presentamos Oficialmente Es un extraordinario Gran amigo Personajas Como dice su servidor Aquí dentro del mundo De la política Y otros aspectos Más Pero bueno Como Oaxaca En la mira Pues mira Ya es prácticamente Babay Mayo Y luego viene Junio Y luego viene Julio Y luego vienen Muchas cosas Interesantísimas Pero está En el asunto De la política Esto candente Pero antes de Comentarles Sobre este Estamos con ustedes Como todos los lunes A esta hora de la tarde Estas tres plataformas Informativas Y saludo Con mucho gusto A mi querido amigo Y hermano Raúl Castellanos De Regeneración Pluralidad Punto com Contenido Con el gusto Y siempre Alfredo Cornelio Bienvenido Gracias Bienvenido Y de la misma manera A mi querido amigo Hermano Maestro de Periodismo De Mujeres Punto com Benditas mujeres Y todo lo que En ello Converte Y los hombres También Porque si Nosotros Estarían Incompletas Será Un saludo Con afecto Será Pero bueno Y ahora sí Tengo El honor La alegría De presentar A un extraordinario Amigo Digo Siempre lo he comentado Públicamente Una cosa es la amistad Otra cosa es Cada quien se desarrolla En su ámbito Y a algunos ayeres En que Benjamín Robles Montoya Legislador federal En esta ocasión Y bueno Que está como candidato Al Senado de la República Por parte del Partido del Trabajo Bueno Viviendo a la referencia De su amistad También de hace unos buenos años ¿No? Ha sido un extraordinario amigo Y hoy Nos acompaña aquí En esta mesa De Oaxaca En la Mira Así es de que Pues mira Benjamín Hasta que Se nos hace Porque digo Has de andar De arriba para abajo Y en Una campaña Es una campaña Y aunque hoy Se redujo un poco El espacio de campañas Pero bueno Ahí estás caminando ¿No? Así es de que Bienvenido a Oaxaca En la Mira Benjamín Muchas gracias Mi querido Cornelio Gracias Raúl Gracias Alfredo Y gracias a quienes Siguen esta transmisión Yo muy agradecido Son muchos años de lucha Querido Cornelio Tienes razón Nos hemos Encontrado Y reencontrado Una y otra vez Quienes estamos sentados En esta mesa Defendiendo Posturas Que eso es lo importante Que a veces Han sido encontradas Pero cuando uno Sabe Hacer política De la buena O sea Tú respetas A quien piensa Diferente Y bueno Lo único Que estoy seguro Que todos queremos Es que a Oaxaca Le vaya mejor Mucho mejor Y yo soy de los Que cree Que Oaxaca Tiene un destino De mayor prosperidad Que la que ahora Padecemos No la tenemos Debemos trabajar Para lograrla Así es que yo Muy agradecido Me siento honrado Por la invitación Y aquí estamos Hombre Ahí está Benjamín Como todo esto Me estaba yo recordando Benjamín De aquellos ayeres Estoy hablando De por ahí Del 2000 Casi final 2008-2009 Y que tuve La oportunidad Que Estaba una invitación De tu servidor Que andaba yo Por la Chinantla Oaxaca ¿No? Y en ese entonces Y fue Y fue Benjamín Y ahí estaba En aquellos ayeres Hermano Le toca a usted Empezar A platicar Antes que nada Ya te dimos la bienvenida Gracias Raúl Oaxaca Namira Es un programa Muy plural En donde Platicamos Conversamos Y esto Hasta debatimos En buen plan Porque creo que así Debe ser En sentido propositivo Todo lo que está Aconteciendo Que es muy interesante La elección mayoritaria En la historia de México Las condiciones Que privan Las alianzas Que se han generado Muchas sorpresitas Que nos hemos llevado En términos de En términos de candidatos De candidatas En términos De escenarios Que adelantamos En términos De estrategias Ahora Ahora sobre todo Con el tema De la modernidad Tecnológica O sea Las redes sociales Jueven un papel Muy interesante Así es Para bien Y para mal Porque también Muchos Hay quienes Las utilizan Las utilizan Para golpear A sus adversarios Pero de una manera Enmascarada Que a mí Que me hace Que eso No es lo correcto Porque Por lo menos Mi convicción Siempre ha sido Que lo que tengas Que decir De frente Ni con elementos Eso de mandar A hacer Que me dijeron Y que Hay una Hay un Este Un Facebook O alguna Página Donde te dicen Que sí O que no Haces tal cosa Pero no No tienen elementos Y además No lo firman No sabes Quién lo hace No se va En ese contexto Campaña intensa Benjamín Sí Hoy 27 de Mayo Estamos a dos días La víctima Prácticamente A dos días De cerrar Campañas Veía yo Un anuncio Desde la semana Pasada Me compartieron Un Estudio En las redes Precisamente El anuncio Del cierre De campaña En el Zócalo De Sheinbaum Que entiendo Que va a estar Muy concurrido Tendrán que superar A la manifestación Del domingo pasado Fácil O sea Eso Tiene una representación Que hay que respetar Como tú bien dices Yo no sé Cuando cierres Ocho días Pues tú debes saber Cuando cierra También el miércoles Sí Por supuesto Es el límite Es el límite El término fatal No sé si vaya a ir al Zócalo O vaya a ser en otro lugar Sí Así es Cada quien tiene su propia estrategia En ese contexto Benjamín Campaña presidencial Vamos a empezar por allá Si te parece Porque creo que es lo que A todos los mexicanos Nos interesa Tú Diagnóstico Más que diagnóstico Porque entiendo Que obviamente Para ti El triunfo De Claudia Sheinbaum Está asegurado Como para otros Compañeros Que Secundan A otra candidata O al candidato De Dante Delgado Pues también Dicen que están asegurados Pero bueno Tu contexto Yo diría que vayamos Para lo positivo Las principales propuestas De Claudia Sheinbaum Si llega A la presidencia De la república Y cómo Los senadores Podrán superarse Para la la Y en tu caso En el caso de Oaxaca El PT Respalda A la compañera Claudia Sheinbaum Al cien por ciento Porque estamos Impulsando Que haya un Segundo piso De la cuarta Transformación Este Gobierno El de López Obrador Que hemos autodenominado El de la cuarta Transformación Ha demostrado Que se puede gobernar Distinto Nosotros gritábamos En las plazas públicas En el dos mil cinco Dos mil seis Por el bien de México Primero a los pobres Hoy es política Pública Hoy se le devuelve A la gente Vía recurso Público Mucho de lo que Siempre quedó pendiente Doce millones De adultos mayores Que reciben Una pensión De seis mil pesos Que antes Ni los hijos Pelaban Mayoritariamente Hay que aceptarlo Yo lo comento En mis eventos Y la gente dice No pues sí Porque el abuelito Abuelita A los sesenta y cinco Años Donde es muy difícil Ya conseguir Para muchos de ellos Trabajo Pues esperando Que llegue El hijo El nieto A darles un empujón Ni se aparecen Pero qué tal La hora Que cobran La pensión Hijos Ahí sí se aparecen Hasta tempranito Llegan A llevar A acompañarles Lo digo en broma Así lo comento En mis eventos Como en este momento Porque eso Dimensiona muy bien La gran diferencia Que hay Doce millones Aparte de estos De adultos mayores Doce millones De familias Uno de sus hijos Algunos de preescolar Otros de primaria Otros de secundaria El cien por ciento A nivel de Preparatoria Educación media superior Otros de educación superior Reciben una beca Quienes recibimos beca Desde primaria Yo lo hice Siento que Parte de mi carácter Es por eso O sea Yo siempre he creído En mí mismo Porque cuando era niño Pues recibía una beca Mis papás hacían Por ese dinero Lo que ellos Pensaban mejor Pero yo me sentí Siempre estimular Y eso me forjó Entonces yo creo que Debe suceder así Si no con los Doce millones de becarios Con la mayor parte De ellos Podría hablar De las mujeres Y hombres del campo Que reciben Un apoyo Del programa Sembrando vida Las madres trabajadoras Que son madres solteras Y muchos otros programas En Oaxaca Tan solo tenemos cálculos De que el dos mil Del dos mil dieciocho A la fecha Son casi Dos millones Setecientos Setecientos cincuenta mil Las huaxquenses Y huaxqueños Están recibiendo Apoyos De los cuatro millones De habitantes Así es Esto es impresional Y yo Perdón En este contexto Sí, por favor Sí Que a mí me causó Buena impresión Y lo comentaba En un programa anterior Con algunos amigos El anuncio que hizo El presidente López Obrador Sobre el tema De bienestar Sí De la atención médica El tema El tema De la biología Y también De diabetes Que ya son Que ya son Programas Que van a ser Totalmente Gratitos Y para toda la población Lo digo Porque vi Una declaración En video Del presidente En ese sentido Donde incluso Pondera El buen trabajo Que ha hecho Un Oaxaqueño Registrarán Gustavo Registrarán Es el responsable En ese sentido Entonces Evidentemente Hay muchas cosas Hay muchas cosas Como también Hay cosas a debate Que obviamente En una campaña política Puede que digan Y que yo estoy Dispuesto Para que Tengamos debate De eso Claro Pero concluyo Mi idea Hoy el dinero Público Sirve para apoyar A los que más Lo necesitan O sea Así se puede Antes no se hizo Ahora sí se puede Eso debe continuar 8 de cada 10 hogares Decía Claudia En su debate Tienen Este tipo de apoyos 8 de cada 10 hogares Pueden ser 9 de cada 10 Por eso hay que continuar Con la cuarta transformación 9.5 hogares De cada 10 Solamente Los muy ricos Esos no necesitan Y aún así Se ven beneficiados No, no Aún así Paz Los ves haciendo fila Pero Pero A lo que voy Es que Ellos se benefician Con el circulante Hacen un negocio Lícitos Eso sí se vale Entonces Me parece que Esa es la ruta Que tiene que continuar Nadie la puede Impulsar Si no es Claudia Sherman Que es parte De este movimiento Desde hace muchos años Falso Que cualquier otro Aspirante En la presidencia Quiera hacerlo Lo han demostrado Con sus votos O sea Yo los he enfrentado Tengo cuatro legislaturas En el Congreso Mexicano Y yo sé Cómo han votado Yo he subido A debatir Con hechos Benjamín En contraste Una de las principales Críticas Documentadas Y evidentes Públicas Y notorias A nivel nacional Es El alza Incontenible De la violencia 186 mil Asesinatos 20 mil Feminicidios Más Los 850 mil Muertos Del COVID Por El mal manejo La pandemia Y así Nos vamos En ese sentido Mucha gente No quiere Ese segundo piso Fíjate que Son datos Que se están En la mesa Para el debate Pero yo no estoy De acuerdo Con ellos Yo estuve viendo El programa Este de tercer grado Con periodistas Que tienen Cierto reconocimiento Nacional Y Claudia Los puso En su lugar Cuando uno De ellos Trató De sacar Este documento Que se presentó Recientemente Después de dos años ¿No? Casualmente A unas semanas De las elecciones Ah, de la investigación Sí Y no Y les dejó Muy claro La falsedad Recordó Punto a punto Lo que ella hizo Como jefa De gobierno Es De verdad Es obvio Ustedes Que son Más que esquillosos Que Muchos de nosotros Por su actividad Periodística Deben ser Lo que es También esencia Pues Asumirán Como Lo hacemos Algunos Esto tiene Jiribilla Tiene otra Intención No Claudia Fue reconocida Como Alguien Que En los tiempos Del COVID Hizo cosas Importantísimas Bueno A diferencia Del gobierno Federal Ella sí Dispuso De recursos Para las Pequeñas Y medianas Empresas Sí No, no La verdad Es que Ella Sí va A continuar Con la cuarta Transformación Pero Como lo ha dicho Con un sello Propio Y personal Pero durante Nada más Termino Durante la pandemia Se le critica Que experimentara Con el medicamento Y una víctima Es Que no estaba Aprobado Con COFEPRIS Para Atención humana Sí Ojalá COFEPRIS Trabajara más rápido Eso es lo que Quisiéramos Pero la verdad Cuando tú eres Gobernante Debes tomar Decisiones A favor De la población No piensas En salvar Tu prestigio Y en esos momentos Donde nadie Estaba preparado Para Una pandemia Como la del COVID Nadie en el mundo Sí En México Lo que desnudó Es La falta De un sistema Nacional Hospitalario Porque se tuvieron Que contratar En hospitales Privados Hospitales Porque No hay No había tanques Cuando ves El número De camas Por habitantes No, no, no Te das cuenta De que Si Si las escuelas El sistema Educativo Nacional Muestra escuelas Que tienen ya Añísimos Que se construyeron Y es lo que Había hecho Lo que Había dicho El presidente Que estaba Claro para muchos ¿No? El sistema De salud Está peor Tronado Tronado Por falta De inversión Pública Entonces Bueno pues aquí ¿No? Acusaron a uno De los que Están buscando La presidencia De haber dejado Hospitales Inconclusos ¿No? Pero un chingo Entonces Esto habla De aquella época Yo por eso digo Pues sí Estoy dispuesto A que Debatamos Porque más allá De que hay cosas Que deben Perfeccionarse Obvio Humildemente Hay que señalarlo Pero La verdad es que Se ha avanzado Muchísimo Hay un tema Pendiente En materia De seguridad Tenemos que Seguir Fortaleciendo En la propia salud ¿No? Cada vez que Escucho eso Recuerdo las palabras De Marcelo Ebrard Cuando Se bajó Los pantalones Y reclamó Estados Unidos Luego Luego se ponen Como víctimas Para Ripley ¿No? Pero luego Se ponen Como víctimas Porque acusan A México Que llevan Droga Y ellos Nos mandan Armas Esas son las armas Que están matando A muchas mexicanas En el mundo Pero además De eso Ellos son los Que nos mandan Las armas Tienen más Armas Luego más Modernas Que el ejército Nacional Entonces Si es un asunto Que tenemos Que revisar Por eso Me gusta mucho La postura De Claudia Respecto a la relación Con Estados Unidos Como socios comerciales Sin lugar a dudas Tenemos Que seguir Fortaleciendo eso Pero Somos una nación Libre Soberana Como dice el presidente No Vamos a permitir Que ninguna potencia Quiera dictar Los destinos De nuestro país Y desde el Senado De la República Es una de sus funciones Fundamentales Yo pienso Meterme Con todo Por eso Necesitamos Senadores De veras No improvisados No necesitamos Delincuentes En el Senado ¿Amponino? Amponino Estaba yo En Ciudad de Estepec Haciendo una gira Por allá Ahí Pernoté Bajé Para continuar Con mi gira Al día siguiente Me encontré Muy temprano Porque ya empezó Muy temprano Algunos ciudadanos Que tenían un cafecito Estaban tomando Un cafecito En un negocio Ahí enfrente del hotel Donde me hospedé Y me saludaron Y vamos contigo Somos de Morena Pero vamos A ir contigo ¿Sabes cómo Le decimos A tu contrincante? ¿Cómo? Amponino Hijo de la tienda O sea No me puedo Atribuir Como mi creatividad Es el pueblo Porque es un secreto A voces Por eso yo llamo A todos los obradoristas Pero también llamo A con quienes Hemos compartido En algunos momentos La lucha Las visiones De lo que hay que hacer Como Estado Como país En esta elección Pues no permitamos No sé por qué razón Salomón Jara Está desviando La ruta Que debe seguir Como gobernador No podemos tener Delincuentes En los cargos Más importantes Este Benjamín Que es interesante Esta parte Que estás mencionando Y digo Hay diversos comentarios De medios En los cuales Este Se ha manejado De que Cómo es posible Incluso No recuerdo Si fue En su conferencia Del gobernador De este lunes O fue el anterior Pero le hicieron Una pregunta De lunes pasado Perdón En que le hicieron Una pregunta Precisamente En el que decía Que qué pensaba De que uno De los candidatos Inmersos dentro Del mismo círculo De lo que es La parte de Morena Que era Se referían a ti Pues no Pero no dejaron Tu nombre Y que pensaba De que pues Está denostándolo A él Como gobernador Y de que está Pero no solo yo Es la mayor parte De los Oaxacos Entonces Aquí hay una cuestión Que es muy interesante ¿Tú cómo sientes Esta situación? Digo Será porque es normal En época electoral Pero ahora Es un poquito más Incidioso Los asuntos Del golpeteo Y de hecho Ese golpeteo También ha permeado Lo que se ha manejado De ti Desde hace un buen rato Que hiciste Del partido del trabajo Tu negocio Particular Familiar De que si no eres tú Es tu Señora esposa Y de que Pues ahí nada más El único Que camina y anda Eres tú ¿No? En este concepto ¿Tú cómo has visto La respuesta De la ciudadanía? ¿Tú? Porque yo sí soy testigo De que tú sí te ensucias Los zapatos Y caminas en las poblaciones Primero déjame decirte A ti Con ellos Raúl Alfredo Amigos del auditorio En 18 meses La primavera se marcha No hay quien Con datos Pueda decirme Lo contrario Se convirtió en otoño O en invierno Y si eso Implica Oye Estás dándole Directo Al gobernador Pues sí Pues sí Yo he enfrentado A todos los gobernadores Porque cuando hacen Malas cosas O sea No ha habido uno Gabino Fue Fue mi gran amigo Todo el mundo Decía que yo era Su alter ego Pero cuando Empezó A chaquetear A chaquetearla Yo le tuve que decir A ver Esto no es así No luchamos Para esto Les voy a decir algo Durante tantos años Antes de que fuera Gobernador Gabino Hablábamos Porque yo estuve siempre Ahí a su lado Nunca hablamos De tocar un centavo Del gobierno Solamente hablábamos Lo juro por mis hijos De qué hacer Para que Oaxaca Fuera mejor Nunca en su vida Entonces cuando De repente Llegamos Y yo Ay cabrón ¿Qué está pasando? Por eso yo no duré Ni un año En el gobierno Yo preferí Tomar una ruta Totalmente Distinta Entonces Yo por eso Digo las cosas Como son A San Mujara Lo apoyé Para gobernador Acepté el resultado De una encuesta Para mí dudosa Pero pues yo había Aceptado Que fuera el método De selección Y Ahora tengo que decir Que La mayor parte Del pueblo Se siente Defraudada Me lo dicen Me lo dicen ¿Qué los dobla? El ensorrecimiento La ambición De poder Que los ha doblado Debe ser Esas dos cosas Y que De repente Creen que Desde esa silla Se puede hacer Todo con impunidad Y que nadie Les va a decir Nada Porque luego Pues cuántos gobernadores Hicieron chingadera Y media Y ahí están Como si Nada hubiera pasado Los ves caminando En la calle Eso no puede ser Y luego Hasta les dan premios Eso no puede Pasar Y para eso Pues hay que decir Las cosas A mí me han dicho Oye Estás muy directo Oye Te estás pasando Estás muy duro Oye Ponte chaleco Antibalas Me dicen muchas cosas Pero nadie Me ha dicho No seas mentiroso Porque saben Que no digo mentiras Saben que estoy Diciendo las cosas Que todo mundo Sabe Bueno Ahora Después del debate Me han mandado Muchos mensajes Felicitando Mi postura Tú te atreviste A decir Lo que todos pensamos Pero nadie dice Yo así lo hice Indudablemente Que eres Ave de tempestades Desde siempre Desde tu paso Por Michoacán Con Manuel Tinoco Rubí ¿No? Obviamente Con el gobierno De Gavino ¿Por qué Creer Y confiar En ti Como ciudadano Como potencial Elector Y el 2 de junio Acudir A votar Por ti? Pues yo le puedo Mirar a los ojos A todos Y decirle Al pueblo En general Yo nunca Les he fallado Porque no he fallado Yo He podido Hacer Desde un cargo Público De elección Popular Muchas cosas A favor De la gente Por mi mente Cruzan Las dos mil Casas Que gestioné Y Que cuando Entregaba yo La llave De una casita Recuerdo Una señora De la corona Vicente Guerrero Mire pues aquí Está su casita Lo logramos Mire pues Está chiquita Pero es su casa Tiene Su cocinita Su baño O sea La comedor Tiene dos recámaras Se ven chiquitas Pero caben ya dos Literas Ya le checamos Me tomó las llaves Y me dijo No Esta no es mi casita Este es mi castillo Porque hay muchas cosas Que uno puede hacer Y que le cambian La vida A una familia Totalmente Cuando he logrado Pavimentaciones De calles De echados Ampliaciones De redes eléctricas Caminos cosecheros Arreglarlos Se da uno cuenta Que si puede Uno cambiar Y a mi nadie Me ha pedido Nunca un imposible Nunca Yo digo de broma En mis serventos Nadie me ha pedido Oye Benjamín Ayúdame a ser Multimillonario Porque yo Pues que le diría A esa persona Cómprate el melate Cabrón A ver si te la sacas ¿No? No Pues como No se puede La gente pide algo Que siempre es factible Y desde el poder público Desde un cargo Si se puede Por eso fastidia a uno Que alguien que tiene Todo un poder Como es el gobernador No haga nada Más que tratar de beneficiar A un grupo político Que en este caso Es un grupo político También delincuencial Es un secreto a voces Que hasta expedientes En la fiscalía Hay Yo sostengo Que en cualquier momento Algo puede pasar Porque Ahora que están acusando Desde la oposición A varios dirigentes nuestros Que de huachicoleo Pues yo te dije Póntame Volten a Oaxaca Cabones Porque aquí Tienen tierra fértil A ver Un gran problema En el universo De la violencia Creciente En la inseribilidad Que estamos viviendo Son Los atentados Las agresiones Los asesinatos Con el típico Modus operandi De ejecuciones De aspirantes Primero Y ahora de candidatos Antier Una candidata En Chiapas Sí ha crecido Vecino nuestro Sí, sí, sí Independientemente De tu firmeza Y todo No te da temor De que Pensar que a ellos Afectar intereses Tan fuertes Que representan Fuentes De fortunas Inmensas No vivo Pensando en eso No, obviamente Pero obvio que sí Cuando lo piensas Dices Ay cabrón ¿En qué te estás Metiendo? Pero A mí me educaron Algún maestro Me lo enseñó Que el miedo Paraliza Sí, claro Y que entonces Tenía yo que aprender A que En hay momentos En que se presenta Una situación De temor Pero a pesar A pesar del miedo A pesar del temor Hay que hacer las cosas Camina Hay que caminar Porque si no Entonces te paraliza Y entonces Estás jodido Para siempre Entonces Pues cuando alguien Llega a mi A mi oficina A decirme Oye allá En el Istmo Se van a dormir Al día siguiente Amanecen Descoachizados Los hijos Y digo No, pues Es amenaza ¿No? Mensaje directo O en el mejor De los casos Advertencia ¿No? Que fue lo que escuchó La compañía Que me fue a ver Y me fue a advertir ¿No? Oye están diciendo esto Entonces decidí pedir La Guardia Nacional Para que me asista En mis recorridos Que hago Sobre todo En el interior Del Estado Pero no estoy pensando En eso La verdad Yo pienso En que Uno tiene que Hacer Como me he enfrentado A muchos Gobernadores Porque creo Que Que Se debe actuar Diferente Ojalá Todos actúan Como López Obrador Ahora Fuimos a ver Hace En Pico Terminó el periodo De abril Que nos dijo Muchas gracias Ya me voy Ustedes hicieron Una buena parte De todo Lo que hemos logrado Vaya Presidente No, ya me voy Porque yo Hasta el último día De septiembre Voy a ser presidente Pero ustedes Ustedes tienen que seguir Muchos de ustedes Van a seguir Entonces No bajen la guardia Nada más les recuerdo Que todo es Por amor Al pueblo Y eso es Lo que nos debe mover A todos los que Buscamos representar Alguna causa Amor al pueblo Porque el pueblo Merece vivir mejor La constitución Dice que todos Somos iguales Ante la ley Que tenemos derecho A un trabajo Digno Bien remunerado Y eso no pasa En la realidad Entonces tenemos Que hacer Lo que corresponda Para que si sea Como dice la ley Y buscarlo Desde el punto de vista A través precisamente De los cargos ¿No Benjamín? Platicar con Benjamín Robles No alcanzaría Este tiempo Ni muchos tiempos más Pues bueno Esperemos que aquí Los sigamos teniendo Ahora que sea Senador de la República Gracias Te acuerdas Que tienes tres amigos Aquí en Oaxaca ¿No? Porque luego así sucede Y luego después Se les olvida Que tienen amigos ¿No? Sí Yo valoro mucho El tema de la amistad Raúl Valoro mucho Porque a mí me enseñaron Que Cuando uno es amigo A veces Pues puede haber diferencias Pero Tenemos que tolerarnos Porque somos amigos Y entonces ¿Qué chingados somos? Así es Y a veces No nos podemos ver Yo les respeto A los tres Reconozco su Profesionalismo Podemos tener Puntos de vista Distintos Podemos en algunos casos Debatirlos Pero yo muy agradecido Con estos espacios Que me brindan Pues estamos a punto De cerrar campaña Un par de días más Hay que votar por el PT Mis amigas Mis amigos Si diría algo Para volver Ponerlo en positivo Sí amigo Porque es lo correcto Independientemente De todos estos temas Que son parte del debate Yo creo que El ejercicio del poder Siempre desgasta Eso también tú lo sabes ¿No? Y como lo has comentado De tus experiencias Pues así Hay quienes Luego cambian Cuando están en el poder ¿No? Pero voy a lo siguiente Cada presidente Vivimos en un régimen presidencial Que si hace Tiene sus propias características Y aunque ha sido Parte del debate actual El tema de Cuestionar Política pública Del presidente Etcétera Su persona Su familia Etcétera Bueno Es porque lo toman Como referente Aunque no está compitiendo Pero cada presidente Tiene su propio estilo Eso yo lo he planteado Y lo he comentado Y lo he debatido Porque quienes critican Al presidente López Obrador Bueno Por su forma Por su estilo personal Bueno Yo les digo Es que cada presidente Tiene su estilo Es decir Yo creo que hoy Vivimos en condiciones Perdón Que yo lo veo así Muchos mejores Que las que a mí Me tocaron vivir En el 68 O en los 70 En la universidad Cuando nos reprimieron Cuando pues Para hacer una pinta La tenías que hacer En la madrugada Y que dos O tres compañeros Estuvieran en otra esquina Y que chiflaran Por si venía el ejército Y los tiempos cambian Y cada presidente Tiene su propio estilo Comentábamos el otro día También sobre Por ejemplo Echeverría ¿No? Cuando dicen Que hablaban Sus ideicoísos Cada quien Tiene su estilo En ese contexto Benjamín ¿Cuál es tu opinión? Porque mucho se ha cuestionado O se ha planteado Que la candidata Sheinbaum De alguna manera Va a actuar Diríamos Apegada A las normas No escritas Que le imponga El actual presidente Es diferente Es diferente A una transformación O a una continuación De un proyecto político Como Lo que tú comentas De la nueva 4T O la continuidad De la 4T Es decir ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál va a ser La forma de gobernar Victoria Sheinbaum Si llega A la presidencia? Bajo los principios Del movimiento De la 4ta transformación Y estoy seguro Que el presidente Eso fue lo que nos dijo Yo ya me voy No voy a ser líder moral No voy a ser jefe máximo Menos cacique Ni me busquen Pero ustedes Tienen que seguir Y nosotros Vamos a seguirle Con Claudia Sheinbaum A la cabeza Ella va a tomar Las principales Determinaciones Muchas tendrán que ser Comentadas Debatidas Al interior De quienes La apoyemos Desde los cargos De elección popular De su equipo Lo que yo veo Es que es el equipo De ella Ella es la que Ha conformado Su equipo Veo la lista De diputados Plurinominales Senadores Y pues veo A la gente De ella Los compromisos De ella Así lo veo yo Entonces Yo creo que es un mito Esto de que López Obrador Va a estar Encima El presidente Hasta ahorita Solo ha demostrado Congruencia En lo que Ha dicho Y como es Y en esta última parte Me queda claro Que se va a ir Se va a encerrar Se va a poner a escribir No va a aceptar Títulos De ninguna naturaleza Y que No habrá maximato No habrá No habrá Él ya cumplió Así me dijo Señora Señora Yo ya cumplí Pero ustedes Tienen que seguirle Y yo le digo A mis candidatos Ahí se las paso O sea Me lo dijo a mí Pero también Se los paso a ustedes Es amor al pueblo Lo que debe Movernos No es el cargo En el ambiente nacional Una preocupación Dada la falta En política se conoce Eso solamente Eso solamente está en su mente No es que vamos a marchar El 19 No cabrones Ustedes No se deja Esa es la buena Esa es la buena Pero todas esas encuestas Como las hubo en las elecciones Estatales Demuestran un triunfo Holgado A lo mejor A lo mejor No es de 25 puntos De Juárez Y ahí cierro ¿Vas al mitin De Claudia Me imagino El miércoles Voy a hacer Mi 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 recorrido Y en la medida En que pueda empatarlo Porque como tenemos Muchas elecciones municipales Todo el mundo quiere Que yo esté en su cierre Claro Sí Es interesantísimo Muy bien Les decía yo Un cierre Hermano No Creo que Es la visión de Benjamín Sobre su posición Sobre sus temas Sobre las batallas Que libra Son respetables Gracias Sin duda Toda la posición política Cuando es honesta Es respetable Y bueno Hay que esperar El resultado Y esperemos que De favorecerte Como tú lo esperas Pues te veamos En el Senado Actuando de la mejor manera Así será A favor de Oaxaca ¿No? Así será Y sobre todo En temas álgidos Como la migración Es una papa caliente Y aportando también A la política del Estado Creo que es un inválido Sí Siempre las opiniones El estar observando Tú eres crítico En este momento Del gobierno De Salomón Jax Bueno La crítica también Es válida La crítica Es también Ayuda muchas veces A un buen gobernante A enmendar Circunstancias De focos rojos ¿No? Hay quienes No lo asumen así Pero ese ya es otro problema Y ese es un problema De formación De personalidad De historia Etcétera ¿Te ha buscado El gobernador Después de...? No La última vez Que lo vi Fue cuando Claudia le pidió Que hablara conmigo Porque yo estaba arriba En las encuestas Y él insistía En que no Se tomaran en cuenta Quedamos de volvernos a ver Solamente mandó A su equipo Yo mantuve mi postura Y que yo haría Lo que me dijera La doctora Y ya después La doctora me dijo Tú ganaste Pero tú ven por el PT Y bueno En Oaxaca En la mira Pues mira Benjamín Siempre cerramos Con un mensaje De nuestros invitados Especiales Pero antes De este mensaje Tú y yo Algo Que considero interesante Y tu servidor Que como lo he dicho Y lo he dicho públicamente He tenido Pues bueno El espacio Desde que entró Don Andrés Manuel De estar ahí Acreditado En presidencia De la república Y pues bueno Hemos caminado por ahí Se ha manejado mucho En que Desafortunadamente Y estoy hablando Directamente En que Morena Dejó entrar A las candidaturas No solamente De Oaxaca Obviamente Principalmente De Oaxaca Pero de todo el país A muchos Que están Perfectamente relacionados Con la delincuencia Organizada No con el narcotráfico Con la delincuencia Organizada Con el robo De combustible No En todo Entonces En el huachicón Ahí ¿Cómo ves Toda esta situación De que pues Digo Si es cierto Hay varios Que están ahí De la manita Con la delincuencia Organizada Pero que además Fueron metidos A Morena No pertenecían A Morena Sí ¿No? Entonces Tú como también Como comisionado Delicante del trabajo ¿No sufiste Este Así como este Incursionamiento De alguien Que se te haya colado? Yo quizás Recuerden Ahí están Los testimonios De video En algún momento Dije que Nosotros Buscaríamos Construir una ruta Para tener Candidaturas propias En las elecciones Locales Y que este partido Abría las puertas A muchos liderazgos Inclusive de otros Partidos Que quisieran Llegar con nosotros Empezando Digo Por Morena Pero que solamente Íbamos a condicionar Con un requisito En el PT Somos 100% Obradoristas Y reconocemos El liderazgo De Andrés Manuel Y lo vamos a defender A capa y espada Hasta que termine Su gobierno Y después de que termine Su gobierno Estaremos con él Quizás eso pasó También Y abrieron En los espacios Sé que en algunos casos No son bien vistos Yo seguí La gira de Claudia En muchos estados De la república Y se generaron Problemas Aquí también Sí, claro Cuando subo Ese evento En el auditorio Que en la Quetzal Pues que Las bases Están empoderadas Por eso Hoy yo confío Mucho En las bases De Morena Que me van a Apoyar Porque están Empoderadas Y no aceptan Que los traten Como si no existieran Y entonces Quizás Algunos Van a reaccionar Sumándose A alguien De la 4T Y el PT De la 4T No veo Que el verde Sea la 4T Con todo respeto Es como Noroña Un día Me lo dijo Cabrón Pues es que Hay que entender Al verde Va a estar con nosotros Hasta que seamos Gobierno Y ya después Va a seguir Su ruta Porque la ecología No tiene ideología Un saludo Para todas Y todos Un llamado A todos Los obradoristas Para que En esta elección Al Senado Apoyen Al bueno A Benjamín Robles El PT El PT Es el único partido Que le puede ganar A Salomón Y al candidato Que impuso En Morena Uno que no tiene Mérito alguno Y que tiene Nexos con la delincuencia Amponino Llamo Llamo también A compañeras Y compañeros Que me han apoyado En otras elecciones De otros partidos Políticos Que han confiado En Benjamín Robles Ahora Necesitamos crear Un movimiento fuerte Que se oponga Al autoritarismo Que está ejerciendo Salomón Jara La 4T De Oaxaca No es la 4T De Andrés Manuel Yo le soy leal A Andrés Manuel Le soy leal A Claudia Shema Un pardo Pero no puedo aceptar Lo que está pasando En Oaxaca Juntos podemos Recomponer Muchas cosas Por eso Para mí Es fundamental Un voto Por el PT Es un voto Para que Claudia Shema Se convierta A nuestra próxima Presidenta Pido 5 de 5 Para las elecciones Municipales A favor del PT Diputaciones locales Diputaciones federales Y reitero En la elección Del Senado Ya me conocen Después La candidatura A la gubernatura Sí Después de eso Hablamos Sí 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 Eso es lo que Andaba Yoriqueando Salomón Es que si Benjamín Es senador Va a ser gobernador Y eso Qué chingados Tiene que ver En este momento ¿No? Pues ahí está Gracias mis amigos Ahí está el mensaje De Benjamín Pues bueno Oaxaca en la mira Pues mira Como todos los lunes A esta hora Tiene que llegar Así es que Rápido Como ahora Ya tiene Un buen Tiempecito Que nos despedimos Un saludo cordial Ahí a Juan Pablo Peralta En Casa Rosada En Buenos Aires A Daniel Olivio Allá en Mar de Plata Lo que es La Embajada de Rusia A nuestro amigo Daniel Itzian En el 82.9 FM Obviamente también De Mar de Plata Lourdes Guerril Ahí en Training Time También En Mar de Plata A Celeste Andino En el XHC TV De Tegucigal, Honduras A nuestro amigo Mayr Curbano En Azerbaiyán Allá en Latinoamérica Por supuesto A Ángel Infante Y Charvalerio Allá en Lapura Crema Punto Net En Venezuela Y a nuestro amigo Memo Cárdenas En la Alianza Internacional De Radio En Nueva York Y por supuesto A Faisal Mendendrío En San Pablo Brasil Que ya Desde hace Un buen tiempecito También están Haciéndonos el favor De retransmitir Oaxaca en la mira Y mira Nos vamos Hermano Raúl Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias Raúl Gracias a mí Por aceptar la invitación Y sobre todo Por hablar Claro Directo Y preciso Salí vivito Y coleando Amigas y amigos Cuídate No queremos llorarte Nos estamos despidiendo Aquí usted Vidor y amigo Cornel Marlin De Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Con SMS Noticias México Radio Superación Y por supuesto Nuestros enlaces Internacionales Nuestro enlace nacional Allá con Miguel Bárcena En donde estoy con ustedes Todos los sábados En nuestro noticiero De 2 a 4 de la tarde En la Ciudad de México Muchísimas gracias Nos estamos bien Nos estamos escuchando En la próxima ocasión Porque en Oaxaca Así se mira En Oaxaca Como yo estoy enfrente Me despido Claudia El día famoso Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó De Medios de Comunicación De Medios de Comunicación